Bueno, las historias que han ido dejando, que ha ido dejando aquel trágico mes de diciembre, ¿no? La colaboración de la gente con un tipo que era querido en el barrio, entonces fueron a colaborar. Necesita el último trámite. Necesita el último trámite, digo. Sí, sí, le falta claro. Necesita que le tienen la última piola. Bueno, les vamos a mostrar algo a las mamás, a los chicos y a las chicas que usan Internet. Que usan mucho las redes sociales. El gobierno de Paraguay ha hecho un spot publicitario que me parece piola, ilustrativo, para que se vea el lado peligroso de Facebook y de todos esos lugares donde se sube mucha imagen sin darse cuenta, sin saber, sin siquiera mensurar el riesgo que uno puede llegar a correr. Atención a esto, miren, este es el gobierno de Paraguay que ha hecho este spot publicitario para proteger a los chicos y a las chicas del peligro de Internet. ¿Cuándo subís tu foto? Internet puede ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subís a Internet. Bueno, está, me parece a mí fantástico, porque está muy bien ilustrado, una foto inocente que uno sube, ¿cómo se llama? ¿Los muros? Sí, en el muro de Facebook. Vos subís una foto, claro, y bueno, viene otro que la sube, que también la puede ingresar, la recorta y te la pega en una página de sexo. Esto es para dar un ejemplo, porque hay miles de ejemplos de personas que aparecen en otras situaciones aún más complicadas que esas. Se la publica en una página de oferta de prostitución. Exactamente. Por supuesto que las redes sociales son un arma de doble filo y por eso las mismas redes sociales tienen estrategias o herramientas para proteger la privacidad, pero de todas maneras el riesgo siempre está. Pero te imaginas que se metieron a la Casa Blanca. Claro. Mira si no te van a meter en tu cuenta de Facebook. Por supuesto. Andy, vamos con tu móvil en vivo, te escuchamos, adelante y te vemos, dale.